¡Ay caramba! ¡Loco! Bríndanse ahora o prepárense para luchar ¡Adiós! 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 Ahora nos vamos con una super nota ¿Por qué? Porque se festejó el primer Star Wars Fest Aquí en Tacna Así que no se lo pierdan ¡Acción! Este año ya hicimos el Star Wars Fest Con más actividades Y vemos que se ha llenado durante todo el día Porque en Tacna existen fanáticos de esta saga de Star Wars No somos los únicos Y este es el objetivo, ¿no? Promocionar, difundir esta saga maravillosa de George Lucas Que tiene contenidos, valores, historia, teología Y... ¡Me muero! ¡Api! El fanatismo ya por Star Wars Ya empieza, por así decirlo, desde a mediados de este año Ahí está Ale Demostrándonos Lo que ha venido a representar a este año ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Ay caramba Brindense ahora o prepárense para luchar